Pienso compartir ahora un momento realmente muy emotivo, tiene a Chicha Mariani como su protagonista, es una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Festejó en La Plata el cumpleaños número 38 de Clara Anaí, esa nieta soñada que espera recuperar. El 24 de noviembre de 1976, la casa de Diana Teruggi y su esposo Daniel Mariani, ubicada en las calles 30 entre 55 y 56 de La Plata, fue atacada por las fuerzas represivas. Diana Teruggi fue acribillada por la espalda aquí, cubriendo con su cuerpo a su pequeña hija Clara Anaí, de tres meses, que fue secuestrada por los represores y hasta hoy no pudo ser recuperada. Este sábado hubo celebración en la casa porque Clara Anaí cumplió 38 años en ausencia. El mismo tiempo que su abuela, Chicha Mariani, de 90 años, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo y del Banco Nacional de Datos Genéticos, sigue buscándola con ilusión, constancia y amor. Tal vez ahora que apareció Ignacio Guido, el nieto de Estela, hay muchos más llamados a Abuelas, y entonces quizás haya más posibilidades. Quizás, quizás, puede ser. La juventud ahora está tan enterada de todo que también está ayudando mucho, hablando con los padres, con los abuelos, para que hablen si saben alguna cosa, por pequeña que sea. O sea que tengo esperanzas de que algo salga ahora. Han aparecido papeles, han aparecido fotos, ha aparecido gente, así que tengo esperanzas, ojalá. Así que siempre me ocupo de que todos los análisis se hagan en el Banco Nacional de Datos Genéticos, a quien tanto le debemos las abuelas. Lo creamos esperando que surgiera y fuera lo que es.